Y vamos a compartir un instante con esta hermosa gente, por eso arranco con el pastor Jorge. Jorge Ledesma, querido hermano y amigo, desde Resistencia para acá. Contanos, Jorgito, un poco. Estás bien acompañado por lo que veo aquí, ¿no es cierto? Pero Jorge, sé que la ciudad de Resistencia, que es tu centro de actividad, de trabajo, que te tiene muy atareado, pero yo sé que hay una demanda en toda Argentina por lo que Dios ha puesto en tu corazón y la visión que Dios te ha dado y aún más allá de nuestras fronteras. ¿Qué es desde tu tiempo? Y sé que estás en una construcción magnífica también, así que hay mucho en juego, debiéramos tener toda una tarde para vos solito, pero aprovechamos este tiempo y queremos escucharte, Jorge. Creo que es la verdad, yo creo que es un tiempo especial, pero para Argentina. Con cada pastor que uno habla está viviendo cosas extraordinarias y cuentan proyectos y sobre todo un despertar por el amor a las almas, algo que me está impactando escuchar a los pastores en todas partes, que hay como una pasión renovada. Está renaciendo algo en el corazón de los pastores respecto de ganar almas y de crecer. Y eso trae como consecuencia que crezcan las iglesias, que se construyan templos, que haya más gente en la calle, que tengamos mayor influencia. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy desafiantes, pero van a ser realmente gloriosos. Y bueno, estamos nosotros también en ese lío allá en el Chaco, viendo y bueno, con muchos sueños. Sueños que no son solo sueños, son realidades, además, pero si hay algo que nos caracteriza es que hasta que Cristo nos dé la oportunidad, me parece que seguimos adelante. Yo, que soy muchacho joven, si no me lo digo yo, ¿quién me lo va a decir? Y salvo que mi esposa sí me lo dice. Digo, todavía tengo ganas de hacer cosas. Por eso me imagino, vos que sos mucho más joven que yo, estás diciendo, Señor, quiero mi oportunidad, quiero mi monte, quiero mi desafío, lo quiero. Y decimos esto, este 2020, estamos proponiendo desde Canal Luz, Señor, yo quiero el doble de lo que me has dado, el doble de lo que hemos hecho. El doble, que este sea un año donde veamos cosas que se duplicaron, que se hicieron multiplicado por dos. Lo quiero ver, Señor. No sé, tal vez tenés otra manera de entenderlo, las perspectivas que tenés para tu vida. Pero estamos diciendo esto, estamos hablando desde esta pantalla, que si Dios nos conceda este año ver su gloria en el doble, de lo que fuere el doble. Yo creo que una de las acciones matemáticas que le gusta a Dios es multiplicar. Él, en la promesa que le dio a Abraham, le dice, te prometo que te voy a bendecir con abundancia y te voy a multiplicar. Y creo que estamos viendo multiplicación, creo que estamos con una esperanza nueva. Fe es creer, esperanza también es creer. Porque Dios dice, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Estamos esperanzados. Yo creo que Dios está haciendo algo muy especial en las iglesias, en los pastores y en la gente cristiana en general, que es renovarle la esperanza. Cuando el cristianismo está desesperanzado, no nos diferenciamos en nada al resto de la gente. Pero cuando empezamos a renovar, y una de las marcas de la renovación de la esperanza es el gozo. Cuando los cristianos están gozosos, felices, y no están resongando, enojados, amargados, sino que se percibe el óleo de alegría que hay en Cristo, esa gente está empezando a vivir una esperanza. Y sobre esa gente, Dios empieza a hacer cosas que con los demás no hacía. Entonces, creo que viene un cambio muy lindo sobre el corazón de la iglesia. Mi carga especial son los pastores, y yo sé que Dios está trayendo un despertar en el corazón de los hombres de Dios. Muchos que dieron su vida, años sirviendo, años entregando todo de sí para el reino, y algunos sin ver demasiado fruto. Pero yo sé que este es el tiempo en que todo, todo lo que se sembró va a dar cosecha. Y bueno, seguimos este año en Canal Luz. Seguimos en Canal Luz. Realmente valoro, es una herramienta tremenda, gigantesca. Gente que me encuentra por la calle y me dice, yo no soy evangélico, pero yo sé lo que es Dios, yo estoy conociendo. Gente que por ahí me ve y me dice, ah, ¿sabe una cosa? Usted es mi pastor. ¿Por qué? Porque lo veo en Canal Luz. Y digo, o sea, yo... Es un instrumento, una herramienta que está entrando, y eso es bueno valorarlo con tu expresión. Canal Luz está pastoreando a multitudes de personas que no entraron nunca en la iglesia evangélica, pero que si en este momento viene el Señor, muchos de ellos van a entrar con nosotros al cielo. Algunos que alguna vez entraron y tal vez se quedaron en el camino, pero están retomando su paso. Gracias, Jorgito. Seguiremos aquí. Y alguien dirá desde la pantalla, ¿qué ore Jorge? ¿Va a orar Jorge? ¿Va a orar Carlos? ¿Va a orar? Cada uno, no sé cómo, pero estaremos orando por todo. A toda la teleaudiencia le aviso que nosotros no hacemos oraciones por un ritual religioso. No hacemos oraciones por un ritual religioso. Sabemos que la declaración y las peticiones que hacemos a Dios, Él las responde, aunque no haya manera de que se responda, Él les responde igual. Así que, lo invito a usted ahí en su casa, que se una. Acá hay una unidad muy fuerte. Yo no sé si usted conoce el mundo evangélico, pero los hombres de Dios que están aquí son gigantes de fe y nos estamos poniendo de acuerdo para bendecir su vida, su casa y su familia. Padre, yo me uno, Dios mío, a la fe de cada uno de los que está aquí y a la fe de muchos televidentes. Señor, y desatamos una bendición, no sólo sobre Argentina, sino sobre los 17 países donde llega Canal Luz. Declaramos cada hogar bendecido. Señor, en el nombre de Jesús bendecimos cada casa. Aplicamos la sangre de Jesucristo sobre esa casa. Declaramos protección, Señor. Tu palabra dice que no tenemos que tener temor porque estás en medio nuestro, Señor, y porque hemos puesto al Altísimo por nuestra habitación. No nos vendrá ningún mal ni plaga tocará tu morada. Te recuerdo, ninguna plaga va a tocar tu casa ni tu familia en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, ahora que se rompe todo temor generalizado, Señor, a la crisis, a la economía, a la pobreza, a la enfermedad o a lo que sea. Y declaramos en el nombre de Jesús que el Dios de esperanza nos está llenando de paz y nos está llenando de gozo espiritual en el creer, en el nombre de Jesucristo. Así que oramos ahora y bendecimos cada casa, cada vida y cada familia. En el nombre de Jesús declaramos que la presencia de Dios llega ahí donde estás, la presencia de Dios se hace perceptible donde estás y que algo sobrenatural va a ocurrir. En el nombre de Jesús oramos, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús y pedimos por cada familia que está teniendo problemas de sustento. Señor, de manera sobrenatural comienza a venir una provisión del cielo que muestra que Él te está pastoreando y te está cuidando. Jesucristo te está cuidando. Bendecimos, Señor, los negocios que están en riesgo, que no pueden salir adelante. Señor, y aún en medio de la crisis y sin importar la macroeconomía de tu nación, yo declaro que van a comenzar tiempos de crecimiento, que van a llamar la atención aunque el resto no esté saliendo, los que son de fe van a ver eso. Señor, declaro bendición, Dios mío, en el campo. Señor, aunque haya conflictos con el clima, aunque haya sequía o inundación, Señor, bendigo los campos y declaro cosechas abundantes. Señor, bendecimos nuestras naciones y declaro, Dios mío, que vas a sacar de la pobreza a mucha gente. Señor, desata esperanza. Y hacemos una declaración, unidos en el nombre de Jesús, que cada familia y cada persona que está confiando en Dios, que está creyendo, que está abriendo una luz de esperanza a las cosas de Dios, empieza a ver, primero, paz en lo profundo de su corazón. Empieza a entender las riquezas del amor de Dios y empieza a darse cuenta que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará. Señor, te declaro bendito en el nombre de Jesús. Declaramos que toda maldición que pesaba sobre tu casa o tu familia es rota y que la bendición del cielo viene sobre tu vida. Hay olor a Cristo, hay atmósfera nueva en tu casa, en tu vida y en tu familia. Bendigo a los pastores y a los compañeros del ministerio y declaro, Señor, que viene un tiempo de crecimiento y de avivamiento en el Espíritu Santo y que el poder de Dios nos va a revestir. Los años más benditos de la Iglesia están comenzando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, tremendo. Qué tarde maravillosa hemos vivido. Amén. Gracias.